No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices o si estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido Otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que en el cielo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que lo olvido tan intranquilo No me platique ya, déjame imaginar, no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!